Atentos, mira, mira, mira donde estoy, eh Mira donde estoy Mira, 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 mira ¿Qué nombre le ponemos al totem, güey? Porque nos va a ayudar mucho en la aventura, ¿qué nombre le ponemos? No Güey No, no, no ¿Te dejamos atrás? Ahí te quedas, perro Uh, uh, uh Te mandamos cumbia, perro ¿Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, qué onda Espero que se encuentre lo mejor aquí Si hay un video más de el canal Volvió otra vez Monument Valley, ¿se acuerdan de este juego? Capcioso, juego mental Que tienes que estar pensando Está chido, que mi plecito ya, ya, ya Ya se viene la pantallita Pues ya de vuelta a este juego, no sé si se acuerdan que hicimos la primera parte Que llegamos hasta el capítulo 5 Son alrededor de 10 capítulos Quiero terminar todas las series Que no he terminado Empezamos Capítulo 5 La espina En el que Ida Acuérdense, el personaje principal Encuentra a los molestos hombres cuervos Hijos de... Eh, ya saben que aquí Temos que picarle aquí Eh, espera, espera, espera Ah, viene para acá Viene, cuidado, eh Eh, espérate, perro Ok, vamos bien, vamos bien No, espérate Eh, espérate, 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 compa ¿Se activó algo o fue porro? ¿Se activó algo o fue porro? Ok Tenemos eso, acuérdate Y acuérdate aquí, eh ¿Qué es esto? Ok Podemos hacer escaleras Ok Vente, vente Vente para acá Ay Y aquí nos vamos Ok Aquí te damos escalera Vale Aquí hay que tener presencia, eh Porque Cada vez se pone más difícil A ver, vente acá ¿Qué es esto? ¿Y cómo voy para allá? Ah, así, así, así Pensé que teníamos que cambiar algo Ah, buena Ok ¿Qué sigue, perri? Uh ¿Qué es esto? A ver, vamos a buscar cosas que podamos mover Aquí no puedo mover What? What? ¿Lo dejamos atrás? Ahí te quedas, perro Ahí se queda, perrillo Ok Ok, activamos eso Para poder subir Ahí viene el perrera Ah, ¿quieres subir, perro? Vámonos Uh Para afuera Ok, miren, atentos Arriba también puedo subir, eh Pero Ah, cabrón No, 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 no Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Qué rollo, pues ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Pero yo me puedo subir aquí Me meto aquí Bajamos Eh, güey Ah, no puedo Ok, atentos Vamos a bajar hasta acá Bájate A ver, a ver Tenga algo de paciencia Yo sé que el juego está medio aburrido Pero está chido, eh Créanme Está chido ¿Se regresa? Regrésate Vámonos Y ya te quedas abajo, ¿ah? Eso No, 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 wey Espérate Espérate, güey Ahora sí, vámonos ¿Uno más? Ahí está No, 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 no Ahí Vámonos Nos metemos A ver qué pasa Oh, la madre Entonces, estos güeyes no hacen daño O sea, simplemente es como que están estorbando Creo que A ver, sí, creo que me voy a meter por acá A ver qué pasa Hay que experimentar Aquí La vida es que hay experimentos A ver What the fuck Ah, no Aquí ya no puedo ¿Y no hay una forma de girar? ¿No hay nada para girar? ¿No hay nada para girar? Eh, eh, eh Espere Uff Ok Aquí yo no sé qué rollo Ok, tenemos aquí para hacerlo paralelo Aquí Para moverlo Vete Vamos a mover este Nos lo llevamos Que se vaya Ok, ya se fue Vámonos libres Ok, nos vamos aquí Está igual, no Espérate, espérate, espérate Pero súbete ¡Súbete! ¡Súbete! Vámonos para arriba Espérate, 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 güey Ahí está Y ahí te quedas Es que es tontísimo Jeje Ahí se quedó el perro, era Uff Quédense, lo de abajo de esos puntos se mueve, ¿ok? Uy, 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 uy ¿Qué es esto? Uy, 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 uy Se mueve todo Uff Miren, es aquí O sea, aquí puedo subir, ¿no? Cambio Dios, qué locura, eh Qué locura, eh Wow Vámonos Y va a bajar esto, eh Mira, mira, está en baja, eh Baja Cambiamos Baja Bota No, 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 no No te creo Atentos Mira, mira, mira dónde estoy, eh Mira dónde estoy Mira, 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 mira Ya estamos arriba, güey Qué locura Otra vez, no, 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 no Es que este juego me encanta, de verdad Ah, cabrón, aquí ya me perdí, eh Ah, vale Ah, no, aquí no puedo subir What? Ah, aquí, si me pongo aquí, qué pasa Ah Ah, no me engañes, perra Ok, ok Esto piensa, esto piensa Cambio Qué locura De verdad, qué locura Vamos a ir a ver qué te dan Let's go El triángulo, se está haciendo ahora triángulo, eh Vas a decirle una madre, un cuadrito, ¿no? Capítulo completado Woohoo Hay que ser, hay que también hacer juegos tranquilos, güey Que no haga falta como que, ah Es un modo historia, tranquilito Yo sé que tampoco tienen como que muchas vistas Pero para disfrutar, culero Para eso venimos, güey, a la live Capítulo 6 Están más larguitos Acuérdense que antes era nomás como que un piso y ya Capítulo 6 El laberinto en el que Ida Conoce al tótem Un amigo Con ese punto Se mueve Ok Wow, me encanta Aquí se puede mover algo No va Ok, vámonos para arriba Avanzamos What El tótem No puede ser ¿Y ahora? Ah, ok Aquí le muevo A la madre Que pedo Este juego nunca me deja sorprender Te lo juro No fuera mamada Wow, que bonito color, güey, eh Que ese color es de melón Eso es lo de los colores Nunca lo entiendo Ah, no mames Yo pensé que iba a estar más chido Ándale No, ahí no Vamos, tótem Tótem, tótem Regresa Ok ¿Y ahora? Ah Regresa Ok Entonces el tótem Ahora es nuestro amigo Es como nuestro Pikachu, güey Una mam... Vamos a ponerle... ¿Qué nombre le ponemos al tótem, güey? Porque nos va a ayudar mucho la aventura ¿Qué nombre le ponemos? A ver Yo le pondría paca Porque paca es la típica Pues como mi perrita ¿Aquí? Ok Ya entendí Hay que subirlo, ¿no? Ok No sé si era así Pero bueno No me dejó subir el otro Pero yo creo que vamos a ir hasta acá Ah, ok, ya Ya me dejó Puta madre Ok Ah Muevo este Muevo este Muevo este Muevo este Muevo este No ¿Y ahora? Ah Me encanta Que locura Que locura, eh Que locura, eh Ok Ah, sigue, güey Sigue Me dejó Me chingo mazapán, eh Espérame, espérame Me chingo mazapán Eh, ¿dónde estoy, güey? Eh, güey ¿Dónde estoy, güey? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, güey? Me raptaron Es que por qué El de arriba y el de abajo Se está moviendo, eh Vean No, tú no Este Ah, yo no me puedo mover Ah A ver Pa' acá Ahí te quedas Ok ¿Y ahora? Eh, ¿y ahora? Ah, tenemos que poner los focos, güey Los focos ¿Y yo? Espérate, güey Eh, no Yo la c... Entonces, ¿no? No sé cómo le hice, güey No sé cómo le hice Pero lo adivinamos, eh Qué locura, eh Atento, atento Dios Me está encantando, güey Me está encantando, güey Chiqui, chiqui, chiqui Seguimos Yo me imagino que si yo me muevo No me va a dejar ¿No? Sí, ese es el pedo Entonces movemos a Paca Tú vas a ir ¿Aca? Es que no... Güey, ¿cómo? A ver, a ver, a ver No No Güey No, no, no 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 Qué guapo En mi perra vida Se me hubiera ocurrido, güey En mi perra vida Se me hubiera ocurrido, güey Qué grande Qué grande Dios Qué pedo, güey Buah Qué locura, eh Buah, qué locura Es mi perra vida Aquí Ahí A ver, aquí Nos vamos Nos vamos juntas Nos vamos juntos A ver, ¿cómo lo subo? ¿Cómo la subo? Es el problema No, no, tú, no Tú, no, tú Espérate, espérate Tú no, güey Ok, ya sé cómo Mira Giramos Giramos Te subes Te subes Vámonos Sí Ah, mierda No contaba con eso Vieron la Matrix Ay, no se puede Pero, ¿cómo lo hago? Ahí, ¿no? ¡Oh! Sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Esa mierda se movía Esa mierda se movía No te lo puedo creer No te lo puedo creer Ah, no, tú tenías que subirme Ah, bueno, bueno Tenías que subirme todos modos Oye, esto está durando mucho, eh A ver A ver Dame Ah Ya es un Poli ¿Quién sabe qué? Dios Vámonos Cuidado No, güey Sabe que no, güey You gotta be kidding me Ah, sí, sí Dije yo No mames Saca de ahí Vente, vente, güey Vente, güey Vente, güey Por favor No 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 Paca No 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 puede ser ¿Qué le pasó a Paca? Locos En el siguiente capítulo Lo descubriremos Si quieren Que sigamos esta aventura Comentarios Y likes, güey Porque es la forma que yo sé Haz suscribir Si no Ya lo dejo así Espero que os haya gustado mucho Quiero jugar hasta el chingado Fuego, juego Todos Ánimos locos Y Si quieren Suscribirse ¿Quién le pasa a Paca? En el siguiente video A la verga A ver aquí Nos vamos Nos vamos juntos Nos vamos juntos A ver ¿Cómo lo subo? ¿Cómo la subo? Es el problema